...de tener a Diduvina, pero Diduvina ha sido valiente como Pablo, mi alma te adora, Jesús. Ella ha sido valiente, mi alma te adora, son pocos los que son así. El diablo se va a quedar con las ganas porque ella va a seguir levantando la mano arriba y adorando a Dios. Está adorando al mejor médico, el doctor de doctor de mi alma te adora, Jesús. Yo reprendo toda enfermedad, mi alma te adora, en el nombre de Jesús. Poderoso Dios, aleluya, y estamos orando mucho por ella, por esta iglesia. Y Olga también, mi alma te adora. Pero esta iglesia, desde que vino la hermana, que está en la iglesia de nosotros, hermana Rosa. Por ella fue que conocimos esta iglesia, mi alma adora a Dios y ella nos habló de esta iglesia. Y sabíamos también por Gary y Mirna, que ellos estuvieron aquí también. Y ahora siempre van a tener las oraciones mías y de mi esposa. Poderoso es el Señor, aleluya. ¡Gloria a Dios! Mi alma te adora, Dios. Por esas personas, ¿verdad? Que cuando tú caes, que en vez de ayudarte, lo que hacen es que te pasan por encima. Mi alma te adora. En vez de ayudarte, te quieren ver peor. En vez de darte una mano, lo que te dan es una pizarra. A mí el Señor me dijo una vez que la gente me usa como alfombra para limpiarse los pies. Poderoso es el Señor, así me dijo Dios una vez. Mi alma te adora, Dios. La gloria es del Señor, poderoso. Pero Pablo confiaba en Dios y estaba lleno de la presencia de Dios. Nunca tuvo miedo. Poderoso es el Señor. Pablo nunca tuvo miedo. Hay que ser así mismo como Pablo. Poderoso, Dios. Así vengan esos vientos fuertes. Los vientos fuertes. Mi alma te adora, porque a veces vienen esos vientos. Y uno dice, me voy a ir con este viento, porque son cosas terribles, ¿verdad? Que uno tiene que pasar. Esto no es fácil, pero Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿verdad? ¿Quién contra nosotros? Poderoso. El diablo se va a quedar con las ganas. Él quiso ser igual que él, pero Dios lo tiró de allá arriba y cayó hasta abajo. Pachajado. Mi alma te adora. Entonces, desde ahí, el diablo odia a los cristianos. Odia, ¿verdad? Que le sirve al Señor, al que tiene un llamado, al que Dios unge. Mi alma te adora. Los pastores, porque pastorear no es fácil. He visto cómo sufren, ¿verdad? Los pastores. Siempre hay que dar con los pastores. Porque el enemigo le ataca mucho, ¿verdad? Esos hogares. Tú eres, Señor. Pero Dios está con cada uno de nosotros. No va a poder hacer nada. Gloria a Dios. Él está derrotado. Satanás está derrotado. Poderoso es el Señor. Pablo fue sabio y sacudió la víbora en el fuego. Para eso fue que ese fuego le estaba preparando ya. Ya Dios tenía ese fuego preparado porque sabía que ya venía. Parece que esa víbora atacara a Pablo porque quería paralizarlo. Quería matarlo. Pero Pablo nunca tuvo miedo porque sabía que Dios estaba con él todo el tiempo. Y cuando tú sientes que Dios está contigo todo el tiempo, ese miedo se tiene que ir en el nombre de Jesús. Porque el miedo se lo pone Satanás. Ahí no está el Espíritu Santo. Ahí están los demonios tratando de que tú te quites. Que tú enganche los guantes y no vaya más a la iglesia. Poderoso es el Señor. Reprendo a Satanás en el nombre de Jesús. Poderoso. No tiene parte ni suerte. La sacudió el fuego y lo que estaban esperando. Que se hincharan. Que se cayera al piso. Vieron que Pablo no sufrió ningún daño. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso es lo que fue la verdad. Cuando tú estás en el desierto, en la prueba, ahí tú sabes quién es quién. ¡Aleluya! Ahí tú sabes quién es el verdadero amigo. Ahí tú sabes cuáles son tus verdaderas amistades. Ahí tú sabes si es amistad de Dios o no. Porque ahí es cuando te dejan solo y es cuando tú miras a los lados y no veas a nadie. Y ahí es que Dios dice, te dejaron solo, pero yo estoy contigo. Mi alma te ha dado a Dios. Te dejaron solo, pero yo sigo contigo en la prueba. Yo sigo contigo en el desierto. Te necesitas dinero para los piles, pero aquí estoy yo. No busques donde alguien te ayude, porque no va a aparecer. Es ese, arrodíllate. Y pídeme que yo te voy a escuchar. Mi alma te alaba, Dios. ¡Aleluya! Yo te voy a responder. El hombre no te va a responder como yo. Confía en mí. Sigue confiando en mí. Mi alma te alaba. Sigue alabándome. Mi alma te adora. Sigue alabando a Dios. Sigue confiando en Dios. Sigue fuerte en unidad en Dios. No te desenfoques. Mi alma te alaba. Porque eso es lo que quiere el diablo. Es enfocarte para que tú te olvides de Dios. Mi alma te alaba, Dios. ¡Aleluya! Yo reprendo todo pensamiento negativo en el nombre de Jesús. Yo reprendo toda enfermedad, toda duda, en el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Dios. ¡Aleluya! ¡Poderoso, Dios! ¡Que fuere santo, Señor! Pablo no... Estamos esperando, ¿verdad? Que Pablo se hinchara. O se paralizara. Porque el veneno de una víbora te paraliza. Y hasta que eso llega, ¿verdad? Hasta el corazón. Y ahí muere. ¡Muere, Señor! Y yo cuando leía esto, pues yo decía... De verdad que Dios estaba con él. Porque cuando una víbora pica a alguien, el porciento de vida es bien poco. Y el porciento de la muerte es mucha. Mi alma te alaba, Jesús. ¡Aleluya! Y Satanás, mira todo lo que hacía, ¿verdad? Con Pablo. Pablo fue perseguido, ¿verdad? Por estar predicando su palabra. Pablo fue perseguido. Lo querían matar. Mi alma te alaba, Dios. No quería que... Satanás no quería que siguiera predicando. Mi alma te adora. Hay muchas personas ahora que están pasando, ¿verdad? Muchos ataques de Satanás por eso. Porque está llevando la palabra. Porque le está robando las almas al diablo. Y él, eso lo odia. Mi alma te adora, Jesús. Y por eso son los ataques. Pero hay que seguir mirando a Dios. Seguir mirando al Señor. Sin desempotarte. Así como Pablo confió, mi alma te adora. Esto que yo le digo, me ha ayudado mucho. Porque las cosas que yo estoy viendo son cosas para desanimarte. Y para que tú enganches los guantes. Pero como veo que Pablo aquí, ¿verdad? Fue sabio. Y cuando esa víbora te pique, sacúdela. Sacúdela en el fuego de Cristo. No hay un fuego extraño. Hay mucho fuego extraño en la iglesia ahora. Que tú dices que eso será de Dios o no. Hay que pedirle discernimiento al Señor. Y en este tiempo, Satanás se está metiendo en las iglesias. Y no se están dando de cuenta. Y a veces nosotros vemos cosas y no decimos, mi esposa y yo, porque yo no hablo esas cosas con nadie. Como ahora, ¿verdad? La gente ven cosas del hermano y lo que hacen es que forman un bochinche. Mi alma te adora. Y esos bochinches lo que están ahí son divisiones. Son contiendas. Porque eso fue lo que el diablo vino a hacer, a destruir las iglesias. A dividirlas. Mi alma te adora. Alaban conforme a quien tiene la parte. Mi alma te alaba a Dios. Están divididas la iglesia en el grupo A y en el B. Si al grupo A, pues a la parte, el B no alaba. Y yo creo que cuando uno viene a una iglesia, es adorar a Dios. No es al que está aquí alabando, no es al que alaba. Eso no viene de Dios. Porque tú no vas a alabar al que tiene la parte. Tú vas a alabar al Señor, no importando que él tenga en mi brazo. No importando que él esté aquí al frente, tú vienes a alabar a Dios. Porque cuando tú estás en la enfermedad y en la prueba, el que llamas es adiós. Cuando tú estás en el desierto, es adiós. Es que tú llamas. Tú no llamas al que tiene el micrófono. Porque ese no te va a salvar, es Cristo. Cristo es el que te va a salvar. Mi alma te adora. Por él es que tú eres sano. Por él es que tú eres salvo. Poderoso es el Señor. Aleluya. Por eso yo siempre estoy con mi alabanza al Señor. Por lo que él hizo y está haciendo. Con nosotros, mi alma te adora a Dios. Gracias. Poderoso. Adoramos a Dios. Por el Señor. Aleluya. ¿Qué lindo es el Señor? Gloria a Dios. Su nombre. Pablo, ven. Vemos que Pablo sufrió. Nada. Por esa picada que le dio esa víbora. Pablo no era un hombre cualquiera. Él no era un hombre cobarde. Él estaba bajo la cobertura del Dios. El Dios de los cielos. Mi alma te adora. El Rey de Rey. Señor de señores. El dueño del oro y la plata. Ese es el que está en cada uno de nuestros corazones. Y siempre tiene que estar. Mi alma te adora a Dios. Aleluya. No dejes que en tu corazón entre envidia. No dejes que en tu corazón entre odio. Deja que en tu corazón, mi alma te adora. Perdone, ¿verdad? Porque ahora es difícil ver gente perdonándose uno a otro. Mi alma te adora. Y Dios me ha puesto un corazón así. Yo perdono, pero no veo que la otra persona me perdona. Mi alma te adora. Pero me tengo que quedar callado. Y dejar que Dios pelee. Que Dios sea. El que bregue con la persona. Porque son muchas las personas que yo perdono. Y no veo el perdón para atrás. No lo hacen igual. Pero hay que seguir haciéndolo. Porque eso es lo que Dios nos mandó a hacer. Y eso es cosa, ¿verdad? Difícil. Porque a veces son cosas que nos hacen que uno. ¿Verdad? Si estás en el mundo no vas a perdonar. Pero como cuando estás en el mundo. El que tú tienes en el corazón. No es a Dios. Pues no tiene esa fuerza, ¿verdad? Y ese deseo de perdonar. Pero cuando tú le abres tu corazón a Cristo. Eso tiene que pasar. Porque Dios vino a perdonar. No vino a dividir ni a formar contiendas dentro de las iglesias. Él quiere que las iglesias, todo el mundo se lleve, ¿verdad? Está bien que no haya peleas ni contiendas. Mi alma te adora. Porque a veces yo al principio veía cosas. Y yo decía, Señor, tú me sacaste a mí. De esos revoluciones. Y me metí aquí. Aquí veo cosas. Y yo decía, Dios mío, ¿y qué es esto? Yo no sabía que gente cristiana iban a hacer estas cosas. Y las estoy viendo. Mi alma te alaba. No es que me lo dijeron, es que lo veo. Poderoso Dios. Y gente que pone el micrófono a decir que no hay reverencia dentro de la iglesia. Y son los mismos que cuando tú el tiempo los ve, no tienen reverencia a ellos. Lo que ellos hablan, no se lo aplican. Mi alma te adora. Nosotros no hace mucho vimos una persona que tiene un cargo dentro de una iglesia importante. Y en pleno predicación, saca el celular y se mete en Facebook. Mi alma te adora. Le fueron dos o tres. Poderoso Dios. Se mete en Facebook y nosotros estábamos detrás de esa persona. Se puso el celular en el muro. Y pegó a meterse en Facebook y a escribir. Y veíamos cómo se reía de lo que le decían en Facebook. Poderoso es el Señor. Y esa persona miraba al pastor a ver si la estaba mirando. Pero yo decía, qué clase de ignorante si Dios te está viendo. El pastor no te está viendo. Pero nosotros estábamos viendo la iglesia que va a ver. Porque tú te puedes esconder debajo de la alfombra, debajo del mar, donde tú quieras. Y Dios te va a estar mirando. Dios te va a estar mirando. Que tú te metas dentro de un clóset, debajo de la cama. Dios siempre va a estar mirando lo que tú haces. Poderoso Dios. Aleluya. Y miraban, se van a reír, pero esto es verdad. Ella miraba donde nosotros. Y mi esposa y yo a la misma vez hacíamos así. Mirábamos para frente. Entonces volvía de nuevo y aprovechaba y seguía con el celular. Y miraba a nosotros y nosotros hacíamos así. Y mira lo que hizo ella. Ella es la que decía que no hay reverencia dentro de la iglesia. Y se alábalo. Poderoso Dios. Cogió la Biblia de ella. Que era una Biblia grande. Una Biblia. La Biblia era como así, yo creo. Y puso el celular encima de la Biblia. Alábalo ahora. Y hacía que estaba bregando con la Biblia. Y miraba al pastor y era escribiendo en Facebook todavía. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Y yo sentí una tristeza. Yo decía, Dios mío. Una mujer que dice que fue nacida y criada. No nacida porque uno nació en el hospital. Pero sí, me imagino que criada en la iglesia. Alábalo ahora. Poderoso es el Señor. Una persona que coge el micrófono y dice. Ahora ven a Dios y suelta el micrófono. Y se pone más seria que un guardia. Una persona que dice. Aquí no hay reverencia. Y cuando se acaba el culto. Lo que hacen llamando a los hermanos para ochinchar. Alábalo. Poderoso es el Señor. Todas esas cosas estamos viendo nosotros. Y es el motivo que íbamos a ver cosas peores. Y yo decía, Dios mío. Pero me da el tiempo que íbamos viendo cosas. Verdad, horribles. Y todavía el Señor nos dice que peores cosas vamos a ver. Mirá lo que yo vi también. Lo había uno predicando en una iglesia. Y el Señor lo usó. Mi alma te alaba. Terrible. Al otro día. Eso lo viví yo también. Al otro día voy a Wallman. Y está en una entrada. En la entrada de Wallman se está un banquito que hay allí. Junto con otro evangelista. Los dos juntos. Y me ven y me dicen. Adiós. ¿Qué haces? Yo le dije. ¿Qué haces? Él te bendiga. Y ellos me dieron aquí. Viendo mujeres. Alábalo ahora. Se fueron dos. Bien, mirá. Dios sabe que no estoy mintiendo. Yo sentí una tristeza terrible. Poderoso tú eres, Señor. Una tristeza que usó el día anterior. Para orar por persona. Y lo más triste del caso fue que no había discernimiento allí. Porque el Señor lo usó. Digo, lo que yo vi a él, no sé si era show. O qué sé yo. Pero eso el Señor lo sabe si él estaba haciendo show o no. Mi alma te alaba porque también usan el altar para hacer show. Mi alma te adora, Dios. Poderoso es el Señor. Tú lo ves predicando y se ve lo más espiritual y lo más serio. Y no sabes quiénes son cuando salen de la iglesia. Tú no sabes quién es lo que él hace por allá con el teléfono. Tú no sabes si él tiene más de tres mujeres. Alábalo. Poderoso es el Señor. Aleluya. Y todas estas cosas, nosotros las hemos visto. Y yo mientras leía esto, esas cosas se me venían a la mente, ¿verdad? Y las voy a tener que hablar en donde quiera que me pade porque esas cosas se tienen que ir de la iglesia.